En cinco años los ciegos podrán ver, sí, escuchó bien, los ciegos tendrán visión. Investigadores del mundo se encuentran en la fase final experimental de un proyecto pionero de visión artificial. ¿Cómo se desarrolla esta técnica que se parece a un milagro de la ciencia? En el Everexplainer te damos los detalles. El proyecto de tecnología adaptativa de implantes de retina para restaurar la visión permitirá recuperar la vista a distintos grupos de pacientes no videntes que sufren enfermedades en la capa externa de la retina. Se usarán neuroestimuladores con base de grafeno, un material innovador que sustituye las células dañadas de la retina. Una cámara enviará estímulos a través de electrodos, recreando así el sentido de la visión. En este momento ya se tiene el diseño de implante y el proyecto se encuentra en una de las últimas fases experimentales antes de aplicarse en humanos. Se están haciendo pruebas con ojos de cerdos que son muy parecidos a los de los humanos y en un futuro próximo se probará en monos para finalmente intentarlo con humanos. El líder del proyecto, el español Gironi Nadal, asegura que la gente ciega tendrá tanta autonomía visual como para poder caminar por la calle, leer carteles o incluso reconocer caras. Se estima que las prótesis estén listas para ser utilizadas en las primeras personas en un máximo de cinco años. Los resultados que se tienen hasta el momento son fruto de varios años de investigación. Ese proyecto inició en 2015 y tiene la colaboración de diferentes fundaciones e institutos de ciencia de Cataluña y París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!